En la historia de la aldea, el sitio no se puede volver a tener este tipo de experiencia. Sin antes, yo quiero primero agradecerle a Dios. Él es quien nos da la vida y nos da la salud. Más adelante en nuestra agenda les estaremos hablando de un punto que hasta cierto sentido pues estamos un tanto conmovidos, tristes por una situación vivida en nuestro departamento de Chimaldenango. Pero hoy nosotros que tenemos la salud, tenemos la vida, debemos de estar muy contentos. Señor diputado, muy bienvenido acá a la aldea, el sitio. Yo le decía el otro día, pues hemos hecho muchas obras y una de ellas es este recuerdo, el polideportivo para la aldea, el sitio. Luego también me permito saludar a la autoridad local, a don Evaristo, nuestra máxima autoridad acá en la aldea, el sitio. Luego también su comitiva, están los cocodes también a la par de él. Está el comité también de inauguración, don Daniel y todos los muchachos ahí que están trabajando de una manera dinámica. Vemos la presencia de los maestros, maestras también, de verdad nos complace tanto. Y luego a todos los padres, madres de familia, a los niños. Qué bueno que estén en esta hora. De verdad hubiese deseado que todos los niños de la escuela hubiesen estado el día de hoy. Pero algunas razones habrán, ¿por qué no? Pero en realidad esta obra es del sitio y esperamos que podamos disfrutarlo, ¿verdad? Así que en estos momentos yo quiero cederle un tiempecito al señor diputado antes de hacer el corte acá y el ingreso ya oficial a este polideportivo. Señor diputado, bienvenido. Y algunas palabras para nuestros amigos acá de la aldea del sitio. Bienvenido. Muchas gracias alcalde, buenos días. Señor alcalde municipal, señores autoridades de la comunidad del sitio, presidente, miembros del COCODE, alcalde comunitario y su equipo, vecinos y vecinas. Qué alegría y qué maravilla de parte de Dios que nos brinda esta oportunidad de compartir con el sitio. Son comunidades que estuvimos trabajando años anteriores, trabajando duramente para que tuviéramos un alcalde. Y el sueño que era hace dos años, hoy es una realidad. Este es un resultado y no sólo acá. Hay proyectos en muchas comunidades a través del Consejo de Desarrollo, a través de otras instituciones. Y el señor alcalde los está impulsando 100%. Hoy, a partir de hoy, vamos a planificar con él de hacer un recorrido a las comunidades donde ya proyectos están avanzados totalmente. Pero este es uno de los grandes que se está ejecutando a través de los aportes constitucionales que el gobierno traslada a nuestro alcalde con mucho cariño. Entonces, no me queda nada más que agradecerles la confianza que han puesto en nosotros, esa fe que han puesto en Dios para que las obras puedan ejecutarse. Muchas gracias y vamos a proceder con el señor alcalde al corte de la cinta simbólica y luego con el programa especial que seguramente la comunidad ha programado para este especial día. Muchas gracias y que Dios nos bendiga. Gracias, señor diputado. Por favor, señor, véngase para acá para que juntos podamos hacer este acto del corte simbólico. También, en esta ocasión, hubiese deseado tener a los niños, como decía, de la escuela, pero no fue posible. Tal vez me va a permitir darnos este honor con la familia. Celia, venite para acá también, al nene, ¿verdad? Lo vamos a hacer de esta manera, ¿por qué? Porque este, esta obra va a ser para las siguientes generaciones. Yo sé que este salón, este polideportivo va a servir de mucho para nuestra aldea. Entonces, vendrán generaciones, niños, que aún no están sobre la tierra. Ellos son los que van a disfrutar de este polideportivo, ¿verdad? Entonces, sabemos que cada día el sitio está creciendo. Entonces, quiero ver si no dejo a nadie de fuera. Por supuesto, también al Consejo Municipal. Por favor, perdonen compañeros, profesor Joaquín, Julio, los Julios, como les decimos, ¿verdad? Por favor, vengan compañeros. Y también queremos reconocer el apoyo de ellos. Cuando lanzamos la propuesta de la construcción de este polideportivo, con el apoyo, con el respaldo de ellos, se aprobaron los 850 mil que sale para la aldea del sitio. ¿Verdad? Entonces, yo, de verdad, señores, públicamente, quiero agradecerles también por ese respaldo. Y hoy es una realidad. Así que vamos a proceder. Yo quiero darle, no mucho tiempo, tal vez, pero quiero darle un minuto para el Pastor Manuel, para que haga una oración antes de abrir prácticamente esta puerta. Que realmente esta obra pueda servir para muchas cosas. De verdad, podríamos enumerar. Pero, por favor, Pastor Manuel, una oración breve para que podamos ingresar y de esa manera tener la bendición de Dios. Gracias, alcalde municipal y todos los que estamos presentes.